Qué bueno que te hayas tomado toda la leche, guabuita. Estaba a muerte de hambre, nana. Anoche dormiste como un angelito, ¿sabí? Sí, ¿vos por qué tú dormiste conmigo? Soy regalora. Ay, se disculpe, es que Jonathan y el señor José Cárdenas están en la puerta. Chuta, le dije al Jonathan que no viniera para acá. Dile qué pasa, Sofía. No, no, guabuita, no. No, ni que tus papas están en misa y si llegan los pueden pillar. Venga lo mismo, nana. Ya, Sofía, dile qué pasa. Ven, que venga. Este, esperen aquí, por favor, ¿sí? ¿Y la fea dónde está? ¿Qué fea? La diure, por la jadiera, ¿está en su pieza? Ah, sí, este, ella está ocupada, pero los va a recibir en un segundo, ¿sí? Ya, yo voy para la pieza. No, no, espera, vos. Chilo, Jonathan, si no puedes nada subir, si no es nada tu casa, vos. Pero si quiero saber cómo está, no más, vos. ¿Usted qué están haciendo aquí? Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella, de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. El amor no tiene frontera, el amor no tiene barrera. Pa' pensar de la diferencia, pa' pensar de la diferencia, yo te amo cada vez más. Ellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¿Qué hace este par de delincuentes acá? A ver, ten cuidado con lo que decís, cabrita. El que tiene que tener cuidado es usted. Papá, hay que llamar a carabineros. Primero te voy a acomodar. Así atrévelo, por favor. Chilo, yo no estás loco aquí. Si no vinimos nada a pelear, pues. Tampoco vamos a aguantar que nos traten mal. Perdónenme, pero ustedes no deberían haber venido. En esta casa no son bienvenidos Mándese a cambiar ahora mismo Hacelmo, por favor Voy a llamar a Carabiner No es necesario quien Los caballeros van a retirarse pacíficamente Por supuesto decir, no es necesario armar ningún tipo de escándalo Esto ya es un escándalo mayúsculo Esta gente tiene la tupida de venir a meterse en tu casa Cuando se les antoja ¿Cómo entraron? Por la puerta, vos No se hagan chistoso Sofía, ¿tú nos dejaste entrar? Ay, sí, señor ¿Pero cómo, Sofía, si yo te dije a ti como a todos los demás ¿Sabías que este muchacho tenía prohibida la entrada a la casa? Yo vine porque quería saber cómo estaba mi cabrón Por eso nomás Alguien me dortó que la cara no se sentía bien Y por eso estoy aquí No, claro, eso tiene que haber sido la Enica Bueno, él tiene derecho a saber cómo está la niña Ustedes mismos tendrían que haberle avisado que estaba mal Yo no tenía por qué avisarle nada Papá Fui yo la que le dijo a la Sofía que los dejara pasar Quiero hablar con Jonathan Vaya a hablar con ella No, suero, no creo que me atreva Pero no seas gil No pierdas la oportunidad No, no puedo, suero Vaya, le estoy diciendo Yo sé por qué Vaya, vaya Pero sí, capaz que tenga razón Sí, sí Además, por algo el destino me la puso en mi camino Sí, no tiene nada que perder Vaya, vaya Buenos días Buenas, joven Uy, qué niñita más preciosa Hola Ah, gracias ¿Y mi hija? Sí, bueno, tiene quien salir, por supuesto Ay, gracias por el piropo No, de nada Disculpe, ¿le pasa algo? No, perdón Perdóneme, señorita No quería molestarla Yo solo quería hacerle una pregunta Ya, pues dígame Usted es la chica del calendario, ¿cierto? Javierita, tú deberías estar acostada Acuérdate de lo que dijo el doctor Quiero hablar con mi pololo Imposible, mi hijita Tú no te metas, tata Por favor, Javier, no te pongas insolente, linda Está claro que este tipo maneja a mi hermana Nada que ver, po' Pa' mí que todos se quieren Claro que nos queremos Y mucho Ay, no Ay, yo me siento mal Realmente Ya, ya, Lina ¿Cómo puedes ser tan inconsciente? Tu hija enloqueció, Bruno Javierita, vuélvase a su cama, por favor ¿Quiere? Sofía Déjanos solos, por favor Sí, señor Sí Javiera, anda a acostarte Vamos pa' tu pieza, ¿papuiste ya? No, sin hablar con él, Jonathan Pero sí, eso es imposible, mi linda Yo tampoco me voy a irme a cenar a hablar con su hija No, vosotros no No, no, ya esto es demasiado para mí Ven, mi amor, ven Javiera, suelta ese picante ¿Quiere que te saque a mirar, guacho? No, no, perdí Fuera de aquí los dos Usted no me grite Creo que es mejor que se vaya Cuando sí se van a ir Fuera de aquí, fuera Para, papá No lo tatía, así no lo soporto Tranquila Voy a subir a mi pieza a hablar con el Jonathan Tengo todo el derecho a hablar tranquilamente con el papá de mi hijo No puede ser tan injusto No, Javiera Don Bruno, por favor Esa es que Yo creo que es mejor que la Javirita suba para la pieza y se acueste No es que que acá todo esto le hace de mucho peor Por favor Ya está bien Acompáñala, Arica Sí, Don Bruno Ya vamos, niña Sí, pa' Sí, soy yo Yo sabía, yo sabía La reconocí inmediatamente Yo soy un ferviente admirador suyo Ay, no le crees No, no, en serio Sí, yo quería conocerla hace mucho tiempo ¿En serio? De verdad Con decirle que hasta yo he he soñado con usted Ay, qué clase de sueño ha tenido Ay, no, no se complique si lo entiendo Estaba bromeando Bueno, no vaya a pensar mal de mí No, no para nada No para nada Bueno, esta es mi hija en la cara Mucho gusto, ¿no? Mi nombre es Débora ¿Y el suyo? ¿Su nombre? Ah, Raúl Brito Pinilla Futuro integrante de la Escuela de Investigaciones de Chile Ay, qué interesante Sí Oiga, si no es mucha la indiscreción ¿Qué era paso ahí en...? Ah, no, lo que pasa es que tuve que enfrentarme con un tipo bastante peligroso Y cuando lo tenía ahí reducido El delincuente empezó a propinarme algunos golpes Pero, bueno Yo logré mantenerlo ahí Y todo pasó muy bien Bueno, en todo caso Él quedó bastante peor que yo Muchas Sí ¡Chapo! Nosotros los tenemos que... Ah, pero un gusto, ¿ah? Y muchas gracias por el viro Porque le hagan No, de nada Gracias Adiós, diosa ¿Usted está segura de que son películas cochinas las que observan los hombres? Yo creo que sí Mire Yo fui a comprar pan Ya Y de adentro se escuchaba un ruido Pero tan raro Eran una cosa así como Como gente que está siendo cochina ¿Me entiendes? No Le puedo creer ¿Sí? La lucha Yo le dije Mire, lucha ¿Qué es lo que está pasando allá adentro? Y ella Se puso todo así Se hizo la loca Pero se puso nerviosa ¿Sabe qué? Que yo no puedo llegar a creer de que estén ocurriendo ese tipo de situaciones aquí dentro del campamento Yo prefiero no meterme porque cuando los hombres se ponen a ver esas cochinas se ponen como locos Ay, yo los he visto salir de allá adentro con la risa así de oreja a oreja Sinvergüenza Eso es lo que es Ya, estoy lista Oye ¿Están seguras que también vieron de entrar a la Efraín ahí? ¿Seguras, seguras? Sí, parece que lo vieron oiga ¿Sí? ¡Colmo! ¡Sí! ¡Yapo! Entonces vamos Vamos Miren Si los hombres están haciendo cosas malas hay que cortarlo en seco y de una Ya, Rosita que se quede pensando Ya, guaguita Si me necesitan voy a estar afuerita nomás Gracias Que no se levante Jonathan Vale Perdona mi familia Figuilo si ya estoy vacunado ya Es que no te merecís que te traten así de mal Ni tú ni tu papá tampoco Es lo que hay nomás ¿Cómo te has sentido? Cuando estoy sin ti me siento pésimo Mira, vos tenés que cuidarte para que esté bien el cabrón chico ¿Estamos? Eso es lo más importante ¿Te vas a cuidarte por final? Bueno Hola, señor Luchita Hola, mijita Hola, vecina ¿Cómo están, vecina? Oiga, pero qué ruido más extraño que estoy escuchando ¿Cuál es ruido, mijita? Los que escuchábamos vos, vecina no se haga la lesa No tengo idea Esa es la tele que está prendida, po Oiga, señor Luchita me dé a lo tan suelto por favor Claro María, ¿dónde van? Si quieren entrar tienen que pagar ¡Degenerado! ¿Efraín? ¡Humberto! Es que no puedo creer que está mirando esta cochina Yo no tenía idea que estaban viendo esto ¡Sácame aquí a esta señora negra! ¡No me toque a mí! ¡Oiga, Liberto! ¿Qué? Esto es el colmo Todos ustedes debían avergonzarse Sobre todo usted pues, Efraín Todas estas noches se lo ha llevado durmiendo a patas sueltas Ahora entiendo por qué ¡Ya, mamita! ¡Sabe que no se junte con esta chumba! ¡No, menche! ¡No, menche! Ya, oye, yo te voy a tener que dejarte porque mi raita no lo va a estar pasando nadie, najo Yo te voy a llamarte carabal en todo caso ¿Estamos? Permiso Disculpen Ya, Jonathan Tenéis que bajar ahora ya Vale Oye Nadie nos va a poder separar No lo van a conseguir nunca ¿Cómo permite que tu hija te asola con ese muchacho? No está sola está con la Erika Por favor, papá Bueno, yo sé que no es lo mejor pero tampoco me voy a arriesgar a que la Javiera empeore Bueno, Chancho es decir nos vamos a tener que poner más firmes Yo les juro que ya no sé lo que hay que hacer Ya vamos a lo mejor lo que esta gente quiere es sacar provecho de la situación y no me extrañaría Bruno ¿Por qué no le das algo de plata a esta gente? A ver, mi hijo no está nada aquí por plata ni yo tampoco Si no, le habría aceptado los millones que me ofreció la ORAE Tal vez tendría que haberte ofrecido un poco más, Cárdenas Ustedes saben muy bien que no me vendo ni por todo el oro del mundo A ver, por favor Este problema es mucho más serio que el asunto del terreno Claro que sí Esta gente se metió a la fuerza del terreno y también en la vida de tu hija ¿Por qué creen ustedes que todo lo pueden resolver con la plata? Bueno, ya olvídense de ese asunto Yo quiero que te quede claro que tienes que alejarte y punto Ya, o no más Vámonos Buenas tardes Buenas tardes Erika, por favor acompáñanos Sí, también No podría haber avisado que volví para acá Sí, por poquito tiempo No te creas No te creas ahí Ya no empecé José, querida Mañana tengo a Oscar para que arregles tus cosas y aprovechas de pedirte los Martínez Chao Oye, Janita Má, como que encuentro que ahora último está ahí un poquito suelto No se te estará pasando un poco la mano Mami, es una estrategia que estoy usando para recuperar al Ruli ¿Cómo sabes si se asusta y se pone las pilas conmigo? Bueno, pero ¿es cierto o no es cierto que andáis con ese gallo? Puro cuento nomás Qué chiva la cuestión Claro que chiva anoche salí sola y parece que está dando resultados porque yo nunca había visto al Raúl tan celoso mami Y ahí sabió algo ¿no? de ese pinche que te llamaba por teléfono No, no llamó más Ni siquiera supe si era el tipo ese que le pegó al Raúl ¿No ves que como nunca hablé con él? ¿Qué estáis haciendo Laura? ¿Te apuesto a que no se ha visto el almuerzo todavía? ¿Qué pasa? Estamos en sesión de belleza Sena te habría que saber esperar nomás Usted quería un vasito de agua ¿Qué tiene ahí Raúl? Un cuello ortopédico Janita ¿Tiene la marca de un beso en la cara? ¡Raúl Frito Pinilla haría un fresco! ¿Con quién estuvo? Tranquilícese yo le puedo explicar No quiero que me explique nada No quiero que me diga la palabra nunca más Déjala tranquila Déjela, déjela No le insista que va a ser papiol ¿Por qué no me dijo suelo que tenía una marca de ropa? Yo no sabía nada no supe nada Oye, ahora sí que la embarré por la añita No, Raúl mire, déjeme ser sincero con usted Esta relación con la Janita no va para ni un lado no tiene futuro Así que que desista de una ¡eh! ¡eh! Oye, 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 ¿hasta cuándo? ¿Ya están sapeando a la chiquilla o a los picantes? Oye, bueno, yo sabré, vos, Karenoses No peleen, por favor Bueno, entonces que la corte de que deje faltarte el respeto Si yo no soy tonto Oye, ¿cómo que respeto? Oye, ya, por favor Ay, te tienen que estar defendiendo las miras, Karenoses A ver, ven pa' acá, te espero aquí Ven pa' acá, ven pa' acá Yo me voy a nombrar con los dos, a ver Ya, tranquila, yo lo llevo ¿Qué te pasa, no? Ven a ver que te pilles solo, Karenoses Te vas a sacar los dientes de un solo cualetazo nomás A mí está súper rico el sándwich Qué bueno que te gustó Oye, ¿sabes qué? Estamos súper bien con mis pincelositas Y con mi señorita, la Yose Sí, qué alegro, pues Tenemos que pensar en la fiesta de matrimonio Ah, la fiesta de matrimonio, ¿verdad? Sí, yo quiero una cosa sencillita, chiquitita, mamita Sí, va a ser chiquitita, no te preocupes ¿Qué hora, eh? ¿Qué hora, eh? La 8 Ya, me tengo que ir a trabajar, ¿y yo? ¿Al tiro? Sí ¿Me llevo al tiro? Chao, mamita Cuídate ¡Mario! ¿Qué pasa, Luka? Esto es para el Jonathan Se lo manda la Javierita Ya, pues, yo se lo paso ¿Y cómo está la beauty? Ahí está Ya, pues, mándale saludos, ¿vale? Bueno Chao Chao Ya, Richie, ponle la nomada ¡Vámonos! Erika José ¿Y? ¿Estás lista? Que no me puedo ir, eh Tú sabes cómo están las cosas, pues, José A la niña no la puedo dejar sola Ya, pues Así será, pues ¿Qué pasa, Luka? ¿Qué pasa, Bolet? ¿Qué pasa, Luka? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Luka? ¿Qué pasa, Luka? ¡Inávit fin! Gracias. Yo les vuelvo a repetir que se están yendo al chancho por las puras, no nada. Oiga, Jessica, ya usted, oiga, yo no le creo nada que usted no supiera que en su casa estaban pasando venidos las cochinas. Yo no tenía idea, mire. Oiga, escucha, escucha, qué decepción, qué lástima haber pillado a don Efraín, hombre correcto, metido en esa cochinada, oiga. No me digáis nada, niña, qué desilusión tan grande, mi hijita. Ah, sí, son los hombres, uno nunca termina de conocerlos. Hay que ser fuerte, Rosita, hay que ser fuerte. A los hombres hay que tratarlos mal para que aprendan, ¿cierto? Aguárdala, ahí están. Permiso, permiso. ¿Dónde están mis cosas, Britela? Aquí están tus cosas, oye, Liberto. Toma. Eso para que aprendáis que con las mujeres no se juega. ¿Y eso, por favor? Mamita. Perdone, perdone, Efraín, pero yo no puedo hacer otra cosa, fíjese. Máfim, por si les interesa saber, a su casa no van a volver a dormir hasta nuevo aviso. ¿Qué? Pa' que sepan, por cochino se las van a arreglárselas solitos. Pásala acá, Efraín. Ahora nomás. ¿Qué miráis? Sí, váyase nomás. Vamos, vamos. Ya, Flaco, qué onda. Flaco, estáis terrible curado, loco. Flaco, la Erika no está ni ahí conmigo, sabía. Vos tenés razón. Esa mina quiere nada más que la familia de sus patrones, vos. Ya, ya, tranquilo, hombre, calmado, ya. Ya, qué digo. ¿Querís algo, Flaco? Sí, vos. Quiero a alguien que me quiera de verdad, va. Don Estela, la sopa de la niña está casi lista. No le echaste mucho al niño, ¿cierto? No. ¿Y harta carnecita eres? Sí, pues. Gracias, señorita. ¿Usted arregló todo con la señora? No, no he arreglado nada todavía. ¿Entonces se va a ir? Me voy a quedar hasta que la niña se sienta mejor. Pues de ahí voy a ver lo que hago. Bueno, usted, su novio debe estar feliz, ¿no? No creáis. Pues si ahora la va a poder ver todos los días. Sí, pero es que se enojó, ¿sabes? Es que él quería que me fuera el día mismo para la casa con él, pero yo no pude dejar eso a la niña. Ya se le va a pasar. Es que no, no, la primera vez que se lo hago. ¿Usted tiene miedo que se aburra? Que se vaya con otra. Digo, así son los hombres, ¿no? No, ñatita está equivocada. El José es un hombre bien especial, ¿sabes? Por eso mismo tiene que cuidarlo. Especialmente de Silvia. Pero si entre ellos hace mucho tiempo que no pasa nada. Ay, Erika. Silvia, lo único que quiere es quedarse con su novio. Yo que usted cuando me fuera de aquí marcaría bien marcado el territorio para que ella estuviera bien lejos de él. Pero, Sofía. Hágame caso. Bueno. ¡Flaco! A ver, Erika, no estén ahí conmigo, ¿sabes? Yo siempre te voy a querer, pof, flaco. O sea, ¿a dónde no te crees ahí? La dura, un loco, te lo juro. Ya, sí, a las mujeres no hay que creerles ni una cuestión. A mí sí, vos, loco. ¿Qué hago? Te muestro lo entuso. Ya, pues, vecina, si esta cuestión no es nada, una guerra. Se equivoca, mi hijita. Esos sinvergüenzas no se van a salirse con la suya. Miren que mirando películas cochinas los frenos. A mí me dio tanta pena ver a mi Efraín metido en ese lío, vecina. Sí, y el don Humber no lo hacía nada de mal, oiga. Bueno, por lo menos él es soltero. Pero igual. Si aquí no se salva ni uno. Si ya no hay pan que rebanar, oiga. ¿Y a dónde van a dormir los ágilados, a ver? Ellos sabrán, po. Los otras nos tenemos que hacer respetar. Esas películas son la cochina más grande. Tiene toda la razón, vecina. Oiga, usted es bien rápida para darse vuelta a la chaqueta. Ay, yo no tenía idea, mire, vea. Ay, ¿qué hacía, Luchita? Como que algo en el interior de mi persona me dice que no le creo. Ay, así que esto es un ataque, concha mía. Ya, ya, ya. No se pongan a pelear si esta cuestión hay que arreglarla de alguna manera, pues. Mira, Lorena. Los ocho no vamos a volver a hablar con esos degenerados. ¿Cierto, vecina? Ya, pero por lo menos escúchenlo. Que se mueran. Ahora los toca a los ocho hacerlos sufrir a ellos. Se acabó la esclava del hogar que espera al marido con la casa limpia y la comida caliente. Se acabó. Ahora los otras vamos a salir a divertirnos. ¿Vos? Sí, ¿y pa' dónde vamos a ir? A un martes femenino. Por ser, no, 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 nada que ver en eso, señora Brinty, porque eso sería como de entrar en el mismo juego del hombre, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a servirnos algo a una fuentezuda. Y eso es buena idea, ¿verdad? Y cómo saben si encontramos un mozo simpático que nos baile la corrida. Permiso. Hola, Lorena. Hola, Lorena. ¿Qué tal, cara? Aquí andamos, pues, ando buscando al José. Aquí te lo tengo, bolorita. ¿Qué onda, mami? Estoy viviendo mis sueños, bolorita. El sueño más hermoso de toda mi vida, ¿cachai? ¿Sabes que yo lo necesito urgente porque hay un problema con los vecinos? Ya, ojo. Pero tengo lo entonces, ¿verdad? Flaquito. Oye, flaco. Flaquito, despierta, loco, despierta. Ya, ojo, flaquito. Tina, Tina. Te busca, te busca la lorio. Ya, ya. Oye, José, si hay que hay un problema con los vecinos por el rollo del porno. ¿Cuánto de esa cabeza que tengo? ¿Quieres que te vaya a comprarte algo, flaco? No, no. Ya, toma. Siéntate vos, siéntate. Tómate este café, ya. Ay, bien, que, pues, ¿tú has que ir para allá? Sí, pues, hay que ir, pues. Ya, Tina, toma. Toma, agárame, agárame. ¿Qué haces acá? No pude aguantarme, Maca. Tenía que verte. No quiero que sigas enojada conmigo. Las cosas no se arreglan tan fácilmente, Joaco. Algunas cosas sí, Maca, por favor. Respetame, Joaco. Necesito tiempo para pensar esto. Me tiene muy mal. ¿No crees que está exagerando? Maca. Maca, ¿qué hace este tipo acá? ¿Por qué no hablan con ella? No. Tratamos, pero no lo dieron ni la hora. Están terribles enojadas con lo del cine triple equipo, ¿cierto? Sí. Gracias, don Fein. ¿Está apagando el incendio, Josecito? Disculpe, discúlpeme. Bueno, yo pienso que... Van a tener que buscar la forma de pedirles perdón, ¿no? Sobre todo a los casados. Es que cuando las mujeres se enojan, son terribles, vos. ¿O no? Bueno, hay que aplicarle off, nomás. Si ya se vuelven a conectar solitas. Seguro que no nos van a dejar entrar a nuestras casas. Usted, José, debiera hablarle golpeado. A usted le tiene mucho respeto. Sí, pero yo no estoy en nada aquí, va. Para solucionar problemas domésticos, voy a olvidarte. Maca, estoy esperando una explicación. Espero que esto no se preste para un malentendido. ¡Tú no te metas! ¿Qué te pasa, Joaquín? ¿Que qué me pasa? Nico, déjanos solos, por favor. Chao. Ahora lo único que me falta es que me hagas una escenita de celos. Primero me falta el respeto y ahora esto, Joaquín, por favor. ¿Por favor qué? ¿Qué? ¿Te encuentro sola con un tipo en el departamento y esperas que reaccione bien? Y tú, por supuesto, que crees que entre Nicolás y yo está pasando algo. Tú eres la única que puede decirme que no es así. Joaquín, esto es el colmo. Nosotros no podemos estar juntos. Esto se acabó. ¿Cómo? Quiero que terminemos. Tienen que arreglárselo a usted solito nomás ahí, talecero. Ya, ¿y cómo? No sé, vos, pidándoles perdón nomás. ¿Qué tiene de malo que veamos esas películas? No, pero está claro que a ella no le gusta, vos. Sí, vos. Y uno tiene derecho a recrearse después de la pega, vos, ¿no? No, hijo de abogado. Sí, está bien. Sí, yo también estoy de acuerdo con usted, pero... Sí, vos. Pero a ella no piensa en lo mismo, vos. ¿Cierto? Oye, yo le ofrezco la casa a todos los que quieran dormir aquí, vos. ¿No es cierto, Efra? Claro. Claro, aquí caen varios, vos. Y el resto, el resto sí pueden ir conmigo, porque total, yo estoy solo, vos. Gracias. Gracias. Bueno, vamos hoy. Traten de solucionar el problema cuanto antes, ¿no? Sí, pues. Gracias, Ronsito. Ya. Acompáñame a la casa, creyente. Vamos. Buenas noches, gracias. Ya, que se viene conmigo, va. Yo. Solo su bolsito. Maca, tú no puedes terminar conmigo así. Nosotros tenemos un compromiso. Proyectos, una historia junto. Joaco, tú me has tratado mal, muy mal. O sea, es que nadie me ha faltado el respeto como tú. Maca, tienes que reconsiderarlo. Es muy drástico lo que tú estás haciendo. Estás demasiado alterada, tienes que relajarte. Joaco, quiero que te vayas de mi casa ahora. Quiero que te vayas de mi casa ahora. Maca, tú no me puedes hacer eso. Ándate, Joaco. Maca, por favor. Ándate de mi casa ahora. Tengo que darle una lección a José Cárdena y a su hijo. Una lección efectiva. ¿A qué tipo de lección se refiere? Esos delincuentes complicaron la vida de toda mi familia. Quiero que sepan que no van a salir impunes después de todo lo que hicieron. Permiso. Interrumpo. Ya está aquí Bernardina, ¿qué quiere? Sí. Quisiera saber si quiere que le sirva la cena. Ya es tarde, Bernardina, y usted tiene que irse. No, yo no tengo ningún apuro. Yo voy a comer cualquier cosa más tarde. Don Anselmo, no fume. Recuerden, el tabaco es dañino para la salud. Ya, Bernardina, retírese. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, y nos vemos el miércoles, si Dios lo quiere. Buenas noches, amoroso. Encárgate cuanto antes de José Cárdenas y de su hijo. Quiero que esos delincuentes sepan de una vez por todas que con mi familia no se juega. Todavía no me queda muy claro qué es lo que quiere que haga, Don Anselmo. El odio que yo siento hacia esa gente debe ser el mismo que tú estás sintiendo en estos momentos. ¿O me equivoco? No, por supuesto que no. Entonces piensa en la manera de amedrentar a esa gente. Yo no quiero enterarme de nada. Lo único que quiero saber es que cuento contigo. Y con tu silencio. Hola. Hola. Pensé que no ibas a venir. Ah. No. Yo no soy roncorosa, Joaquín. Me alegro. ¿Y? ¿Qué te pasó? ¿Quieres tomar algo? ¿Estoy tomando? ¿Me acompañas con algo, sí o no? Eh, ya, pues, una piscola. Eh, joven. Una piscola para la señorita, por favor. Yo, ¿qué? Eh, ¿y por qué andas tan achacado, Joaquín? Es por la maca. ¿Qué te pasó con ella? Terminamos. ¿Por qué el Raúl me hace esto? Me hace esto a mí, a mí, que lo quiero tanto. Déjate de llorar, Janita, si no vale la pena llorar por ningún hombre. Pero es que yo lo quiero, mami, lo quiero mucho, mucho. Él es y será el hombre de mi vida. No quiero perderlo. Pero, Paela, usted no es la única mujer en su vida. Eso está claro, poiga. ¿Usted conoce a esa mujer, papá? ¿Tú la conocís, Julio? Claro que la conoce. Si mi papá estaba con él, ¿cuánto pasó todo esto? Ya, háblema, eh. Bueno, ya, sí, la conozco, ya. ¿Quién es, papá? Usted no va a poderlo creer, Janita. Ya, pues hábleme, dígame. ¿Qué? Esa cabra es del ambiente. Eh, ¿artista? Bueno, sí, podría decirse así, claro. ¿Y es bonita? Dígamelo nomás, papá, no me mientas. Yo estoy dispuesta a escuchar lo que sea. Bueno, pa' que la voy a engañar, la Janita. Es bonita, es bien bonita. ¿Terminaron? Ah, me parece que no hay vuelta. Uy, ya. Qué lata, porque se veía re buena cabra. Lo peor es que yo tuve toda la culpa. ¿Tú? ¿Por qué? Me porté como un estúpido. La Maca es una mujer increíble y yo le falté el respeto. A ver, ¿sabes qué, Joaquín? En veces uno piensa que todo está perdido, pero... En verdad no es así. Yo creo que se van a arreglar. Ojalá. No, no podría soportar separarme de ella para siempre. Bueno, ¿y qué fue lo que le hiciste? Le pedí que tuviéramos sexo. A una mujer como la Maca no se le pide una cosa así. ¿Cómo le decís una cuestión así a la niña? ¿No viste que es pa' peor, por Julio? Ya, pojanita, quédate tranquila. No le hagáis caso a este viejo. Viste que vos sois la más bonita, la más linda de todas, pojanita. Que soy desatinado, Julio. ¡Quiero que la niña sepa la verdad! ¿Cómo puedo ser tan tonta como no me di cuenta? Y yo tratando de sacarle celos, haciéndolo creer que lo engañaba cuando era él el que me engañaba. ¿Cómo puedo ser tan callada? ¡Mata por la crema! Ya, mi reina, ya, ya, ya. Tranquilita, mire, no se preocupe si la verdad es que esa cabra no es nada tan bonita. Está bien flaca. Ay, no trate de arreglarla ahora, papi. ¿Qué es ese callao? Mira, mi reina, yo soy tu papi. No creo que sufres por ese idiota, Raúl. Porque él no te quiere. Por algo tiene otra mujer. Sí, pojanita. Es que en eso tu papá tiene toda la razón. Lo que te hizo el rulito no tiene perdón de Dios. Tenís que olvidarlo, dejarlo. Hombre, que yo lo quiero. Pero él a ti no, por eso no se quería casar contigo, porque era otra mujer. Y eso tenís que aceptarlo, aunque te duela, Janita. Permiso. ¿Aló? Sí, amor, no te preocupes a la hora que quedamos. No, si voy saliendo. Sí, la atención incluye todo lo que hablamos. Ya, amor, ya. Gracias. Ya fue aquí, me voy a tener que ir. Débora, me gustaría que te quedara. Pero es que no puedo, porque no viste que estoy comprometida. Pero no puedes decir al caballero que tienes un problema. Es que yo no tengo un problema. El que tiene un problema aquí eres tú. Tienes razón. ¿Quieres que te llegue a alguna parte? No. No, no te preocupes. Si querés, me llamas y vas a ver cómo va todo. Vas a tener que dejar con la piscola. Débora. Gracias por venir. ¿Ah? No, de nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde había visto yo antes esta preciosura? Piensa, 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 Raúl Burrito Pinilla. ¿Qué pasa? ¿Dónde había visto antes a este bombón? ¡Oh! Ya estoy haciendo mi casa, Kelly. Disculpe, señorita. Árrate. No, no, no. Árrate. Se me va. Árrate. ¡Andilio! ¡Ayuda! Ya sé dónde te puedo encontrar, chica guapa. ¿Te has sentido bien hoy día? Sí, súper. Tengo un hambre. Ay, eso sí que está bueno. Qué rico que te quedes conmigo hoy día. Te hay más un día, guaguita. Es que tú me tenés malcriado. Sí, yo sé que te hay malcriado a ti. Nana. ¿Eh? ¿Le diste la carta al Jonathan? Sí, guaguita. Se la mandé con el Mario. Gracias. Yo te quería pedir otro favor. ¿Qué cosa eres? Es que mira, como yo no puedo salir de la casa, la única forma que tengo de ver al Jonathan es que... es que tú me ayudas a entrarlo. ¿Me ayudaría ahí? ¿Te salió un polonito, José? Sí, po. Me salió una instalación en unas horas ahí. Ah, qué bueno. Oye, sé que los trabajos alcantarillados están quedando bacanes. ¿No es cierto? Sí. Ojalá tengamos luego algo potable porque harta falta que no hace, po. Ojalá, po. Ah, yeah, family. ¿Cómo amanecieron los hotes? Hola, voy Jonathan. Hola. ¿Cómo estáis, loco? Aquí vos bacán, como siempre, mamá, po. ¿Y a vos qué te pasó que te levantaste tan temprano? Que tuve una pesadilla con vos, por eso desperté antes. Ya trae pa' acá vos el palo. Oye, ya trae. Oye, nos vamos al tío, ¿eh? Chancho. ¿Van a salir? ¿Vas a hacer un polonito con el papi? ¿Vas a dejar conmigo? Sí, guay. Capaz que en una de esas termine como electricista cualquier fader. ¿Y yo puedo ir? No, po. Tienes que irte a la escuela tú. Ah, esperame un poquito. Ya, te pego abajo. Ya, cabros chicos, vayan a buscar sus cosas. Pórtense, manches, ven todo, ya. Oye, José. ¿Qué pasó anoche con mi mami? Nada, po. ¿Volvieron? Están más locos. Ya, chao. Chao, niño. Chao. Chao, tío. Chao, tío. Chao, tío. Chao, tío. Pero mira, conmigo. Chao, tío. Chao, tío. Es tan temprano, ya estáis fumando. Que yo al mañanero no me lo perdono. Bueno, ¿y sabía algo la jayera o no? Me mandó una carta, pero no es lo mismo que el envío y en directo. ¿Sabéis qué? Yo pienso que es mejor que no te metáis nada en esa casa. Espera que se mejore y después la veis en cualquier parte. Ah, mala cuella, no más, po. Si no la voy a poder por las buenas, por las malas tenés que ser, no más, po. Voy a dar todo duro, ah. ¿Tiene algún problema, amigo? Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella De pena muero, quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar El amor no tiene fronteras, el amor no tiene barrera A pesar de la diferencia, yo te amo cada vez más Aunque estemos distintos bordes de esta maldita cala social Tú eres rica y yo soy pobre, eso no nos puede parar Ellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Uy! ¡Suscríbete! 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 Gracias.